Afortunado de poder conocerte y regalarte aquella flor Que con amor yo compré para ti Y nunca olvidaré aquella noche que te pude amar Desafortunadamente no te vuelvo a verte desde aquel amanecer El que te metió tocar su piel y rozar sus labios ¿Quién iba a pensar de que yo me enamoraría de ti en una noche loca, en una noche gris? ¿Quién iba a pensar de que tú no regresarías a mí y me dejaras solo pensando en ti? Sí, aquella noche me quitaste el frío, pero me has dejado el corazón partido Me ilusionaste, me quitaste el sueño, no has regresado a moverlo Me poseíste y me robaste el alma y de mi corazón te hiciste dueña ¿Quién iba a pensar de que yo me enamoraría de ti solo por un beso en una noche gris? ¿Quién iba a pensar de que tú no regresarías a mí? Y en esta noche solo pienso en ti Ay, qué soledad Afortunadamente no le he vuelto a ver desde aquel amanecer El que me prometió que iba a volver a mi lado otra vez Qué tonto pensar en que ella regresaría Y enamorarme así consciente que nunca fue mía Aquella noche me quitaste el frío, pero me has dejado el corazón partido Me ilusionaste, me quitaste el sueño, no has regresado a moverlo Me poseíste y me robaste el alma y de mi corazón te hiciste dueña ¿Quién iba a pensar de que yo me enamoraría de ti solo por un beso en una noche gris? ¿Quién iba a pensar de que tú no regresarías a mí? Y en esta noche solo pienso en ti Solo pienso en ti, mi amor Aquella noche